Su primera década como reina pasó en un fogonazo de adulación, en casa y en el extranjero. Grandes multitudes acudieron a verla en giras internacionales. En casa, algunos proclamaron una nueva era isabelina, aunque la reina fue lo suficientemente inteligente como para desautorizarla de inmediato. Los años 60 vieron un lento enfriamiento. La reina estaba más involucrada con su familia. La novedad de un nuevo monarca había pasado. La generación del baby boom de la posguerra, que ahora llegaba a la mayoría de edad, estaba atrapada por pasiones diferentes a las de sus padres. Los años 70 y 80 no vieron una interrupción en su servicio, pero el enfoque de algunos entusiastas de la realeza y los medios de comunicación se desplazó hacia sus hijos, sus matrimonios y sus parejas. A mediados de la década de los 90, la monarquía parecía, para algunos, desvinculada del estado de ánimo popular. En las columnas de comentarios de los periódicos, había críticas directas a la reina y reflexiones sobre el futuro de la monarquía. Su reinado a veces parecía asociado a otra época, que chocaba con el estilo informal adoptado por Tony Blair. La monarquía depositaria de la tradición no encajaba con la demanda popular de cambio expresada en la aplastante victoria electoral de los laboristas. No obstante, en la actualidad, la monarquía británica sigue contando con multitud de simpatizantes en el Reino Unido. ¡Suscríbete al canal!